Bueno, saludamos a través de la línea telefónica a Mariana Vélez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia. Mariana, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Disculpas porque hoy ha sido un día, una mañana muy complicada. No hay problema. Ricardo, disculpas. Mariana, bueno, algunos puntitos para preguntarte, algunos temas para preguntarte específicamente. Perfecto. Ya está abierto la inscripción para el tema de los guardapolvos en el sindicato. Una cosa muy importante que el sindicato hace todos los años, que es la entrega de guardapolvos escolares para los hijos de los agentes municipales, digo, ¿no? Sí, sí, así es. Nosotros hasta el día 31 de enero tienen los afiliados para la inscripción. Te comento, Ricardo, de que hubo tiempo atrás que nosotros los dábamos gratuito, luego no se pudo hacerlo más por la gran cantidad de que eran, pero los damos. Los compramos a precio de costo, lo que nos vende a nosotros la fábrica, que venimos comprando en pico desde hace muchísimos años, y lo pueden pagar en tres cuotas al valor del costo, que no lo consiguen, por supuesto, en ningún comercio de ningún lado. Ahí está. Directamente de fábrica y en tres cuotas, en tres, cuatro cuotas según la cantidad de guardapolvos por familia que necesitan. Así que sí, sí, la inscripción está bien, se trata del 31 de enero y es un beneficio que el sindicato les da, ¿no es cierto? Está, está. Mariana, y también está abierta la inscripción para aquellos empleados municipales adheridos al sindicato que quieran veranear en Córdoba. Sí, tenemos lo que es habitual para la temporada de vacaciones de verano, los hoteles, el hotel de Mar del Plata, con distintos, con nueve contingentes durante el año que empiezan desde el 25 de diciembre hasta marzo, hasta fines de febrero. Bueno, ahí entramos por contingente de una semana. Y luego tenemos complejo La Serranita, que allí podés ir los días que vos quieras, cuatro días, cinco días, diez o quince, lo que vos deseas. Ya no es por contingente entrar y salida, es por los días que vos quieras ir. Así que La Serranita, bueno, es un lugar bellísimo para descansar en Córdoba, tenemos un río que pasa por adentro, tiene pileta, tiene, bueno, lindo, es muy lindo. Y lo que nosotros hemos hecho, lo hacíamos siempre cuando estaba el micro, teníamos el micro municipal grande que, bueno, se inscribían las familias completas y uno se lo hacía totalmente financiado, donde no tienen que, va todo descuento por planillo, no tienen que gastar ni dar ningún anticipo, o nada absolutamente en esto que hace el sindicato. Entonces, lo que hicimos ahora es un mini turismo para los días de febrero, el día once, doce y trece, que tenemos feriado por ser carnaval. Solicitamos la combi del minibus de la municipalidad, que nos sale mucho más económico que contratar un privado. Y bueno, muy gentilmente el intendente nos ha cedido pagando los gastos correspondientes y pudimos hacer, podemos hacer este viaje, donde lo financiamos totalmente el sindicato en diez cuotas para todas aquellas personas que quieran esta, que se complete el minibus. Te digo que quedan cinco lugares nada más, así que aprovechamos que estamos por tu radio para decirle a aquellos que lo deseen, que quedan cinco lugares y pueden venir a inscribirse. Es para los afiliados porque, que no es afiliado, nosotros no le podemos hacer descuento por planilla. Entonces, es para los trabajadores afiliados. Está. Mariana, comenzó el nuevo año y los trabajadores municipales ya van a cobrar el 15% o ya lo cobraron? Eso es muy importante, la verdad que te lo tenía notado aquí porque esta semana me han hecho una nota en otro lado y lo hablé, pero quiero hacer mucho hincapié porque hoy están hablando por todos los medios de que están, todos los gremios están tratando de tener las paritarias, pero todavía no tienen absolutamente nada en concreto. Y nosotros, gracias al sistema que tenemos de la comisión tripartita, y como lo venimos haciendo desde hace 17 años, este año va a ser 18. Es un caso único, Riva David, en esto. Sí, sí, la verdad, sí, es un caso único, único, único. Siempre te recuerdo que Will me lo preguntaba anteriormente en su campaña, puedo decirlo, es único, sí, es único, la ordenanza tripartita que exista por ordenanza y que nos reunamos todos los sectores, o sea, que esté representado el Consejo Deliberante, el Ejecutivo y el Sindicato, es el único lugar hasta en el país, te diría, te digo. Bueno, y entonces este mes todos los trabajadores municipales, la semana que viene, van a estar cobrando, ya en sus haberes, el 15% en sus sueldos. Así que, bueno, esto es un logro muy importante, las instrucciones que vienen del gobierno, teniendo en cuenta que acá tenemos una línea, se han dado en las últimas elecciones, una sola línea política a nivel nacional, provincial y municipal, y nosotros pudimos acordar, bueno, fue lo que propuso el Intendente, si bien nos hubiera gustado más, pero nosotros aceptamos, y de hecho lo consta en las actas, y dimos la conferencia de prensa juntos con el Intendente, diciendo que nosotros aceptamos el 15% porque es con paritaria abierta, trimestral, que significa que nosotros en marzo nos vamos a estar reuniendo para ir viendo cómo se va moviendo la economía y ver qué nos depara para los próximos tres meses. Esto es algo también importante y único, y espero que poder seguir haciéndolo durante todo el año, más allá de todo lo que se diga, que nosotros en Rivadavia podamos seguir manejándonos como lo venimos haciendo hasta ahora, dentro de un espacio de diálogo y de consenso. Está. Así que van a cobrar con el 15% de aumento. Con el 15% de aumento, los haberes de enero ya a partir de enero, 15% de aumento. Y en abril se tienen que volver a reunir de vuelta. En marzo. ¿En marzo? Van a cobrar en 15% en enero, febrero y marzo. En marzo nos reuniremos para ver el tema de la economía, que es lo que se viene, y seguramente vamos a pedir algo más para los próximos meses, que sería abril, mayo y junio. En junio nos volvemos a reunir para ver los próximos... Trimestralmente va a ser la reunión. Esto es único también, este acuerdo. Si bien a algunos por ahí en algún momento no les pareció bueno, Bueno, te digo que nosotros estamos... Viste que yo siempre digo, cuando nosotros o nos oponemos a algo o aceptamos algo, siempre tenemos el tema del justificado por qué aceptamos o por qué hacemos estas cuestiones. Y el tiempo nos va dando la razón. Yo digo, si hubiera sido cerrada, como veníamos haciéndolo, que arreglábamos, se suponía que la inflación iba a ser de un 30% o un 35%, nosotros tuvimos en el año 2016 un 35%, y bueno, pero la política... hubo elecciones el año pasado, la política cambió, las políticas cambiaron, y nosotros nos tenemos que adecuar, más allá que por ahí consideremos que son erradas, pero bueno, privilegiamos el tema del diálogo y todo lo que sea mejor para los trabajadores municipales. Muy bien, ahí está, entonces. Marina, bueno, ¿hay algún proyecto, algún objetivo de parte del sindicato para este año que ha comenzado? Sí, por supuesto, nosotros tenemos mucho para trabajar, primero para los trabajadores municipales. Mirá, en este momento, a partir de enero, estamos haciendo todo lo que es una refacción en la parrilla, porque la parrilla estaba rota, no la estábamos usando en los últimos meses, se está refaccionando toda la parrilla para que los afiliados puedan usar el salón, la parrilla, en condiciones adecuadas para todos los festejos, que todos los fines de semana está ocupado. Tenemos el conseguro de los trabajadores municipales, que da muchísimos beneficios, que también a partir del primero de febrero, también tiene aumento en su cobertura. Nosotros hacemos todo un trabajo, una evaluación, y también de acuerdo a lo que tiene la mutual que tiene la federación, superamos inclusive los aportes que ellos tienen. Ellos tienen, por ejemplo, la cobertura en los medicamentos que no entran en el idioma, nosotros tenemos un 40%, además que lo pueden decir los farmacéuticos de aquí, de América, porque nuestro conseguro es local, vienen acá, se les hacen los reintegros de los bonos de consulta inmediato, tienen cobertura en distintas prestaciones en forma porcentual, en algunos tienen el 100%, en otros el 50%, 75%, y bueno, eso es importante. Si fueron a una consulta médico, 3 de la familia, y de acuerdo a los bonos son 80, 60, no, creo que ya de 60 no hay más valores. Y bueno, vienen al reintegro y se llevan 300 y pico de pesos, que es para comprarse la comida. O sea, que lo que hacen en aporte, les es reintegrado, porque es un sistema solidario, se les es reintegrado nuevamente en servicios. La cobertura de medicamentos es, ya te digo, es lo más importante que tiene, y te lo pueden decir todos los afiliados que están, con lo que aumentan los medicamentos y demás, con lo que están reconformen, ayer hablaba con un compañero y me decía, los medicamentos que toma mi señora son caros, y la verdad que gracias al Coseguro, con Coseguro y IOMA no tengo que pagar nada. Entonces, estos son los servicios y las cuestiones que tienen que ver el sindicato, además de que siempre estamos viendo el tema de lo que es el salario, lo que es los nombramientos, las categorizaciones, estamos trabajando. Y este año se aprobó en diciembre, cuando se aprobó el presupuesto y cuando se aprobó la ordenanza general impositiva, ese día de corte de luz general, pero nosotros estuvimos ahí en el Consejo Deliberante, el Estatuto Único para los Empleados Municipales, que es la Ley 14.656, que va a regir los derechos y obligaciones de los trabajadores. Nosotros pudimos poner dentro de, estuvimos trabajando durante todo el año con la reglamentación de esta ley que se aprobó en diciembre. Y entonces pudimos hacer que en el primer párrafo, cuando comienza la ley, que dice que los trabajadores municipales de Rivadera se regirán por esta norma, que también se rija por la ordenanza que conforma la Comisión Tripartita, porque en la ley establece de que solamente en paritarias participan el Departamento Ejecutivo, o sea, el Intendente, y el Sindicato. Y nosotros en la Tripartita, la palabra que te lo dice, son las tres patas, Consejo Deliberante, Ejecutivo y Sindicato. Entonces, yo digo, muy generosamente, ¿no es cierto?, y en el camino del diálogo, el Ejecutivo, el Intendente, el Asesor Legal, el Secretario de Gobierno, con los que estuvimos reunidos, aceptaron y esto fue puesto dentro del proyecto de, y se aprobó estando, que va a seguir funcionando la Comisión Tripartita. Esto es un logro también muy importante, que los empleados municipales a veces reciben los beneficios y no saben que previamente hubo charlas, hubo discusiones para consensuar y lograr muchas cuestiones. Vos fíjate que hay un nuevo escalafón, se puso un nuevo escalafón para quienes se recibieron de licenciados, que ya van a estar como profesionales, teniendo una muy buena recomposición, una muy buena recomposición salarial. Esto es importante, es importante que se hayan recibido durante estos años y que además se les ha pagado una beca, cosa que muchos años anteriores esto no se hacía, para las que estudiaran la tecnicatura. O sea que se tuvo en estos años la posibilidad de terminar el secundario, de hacer el caso de salud, las tecnicaturas en enfermería, las licenciaturas en enfermería y los compañeros del Corralón también han terminado muchísimo el colegio secundario y se va perfeccionando, se va a perfeccionar el personal este año del jardín maternal, que van a también tener un título habilitante. Todo esto también son temas que nosotros venimos hablando y fueron informados por el intendente en la comisión tripartita. Perfecto, perfecto. Bueno, así que trabajo no les va a faltar durante este año. No, y otra de las cuestiones que quedamos de acuerdo, Ricardo, para este año estoy pendiente de una reunión que será seguramente, ya no fue esta semana, será la semana que viene, porque vamos a tener entre sindicato y todos los funcionarios esos que damos de acuerdo el año pasado con el intendente y con el secretario de gobierno, con el secretario de gobierno más que nada, con el cual la verdad que yo no lo conocía y tenemos una muy buena relación con el intendente, fue 10 años secretario de gobierno, está bien, pero nos conocemos y sabemos las cuestiones, pero yo a Mauro Mercado no lo conocí, realmente hemos tenido durante este tiempo una excelente relación. Poder solucionar algunos temas que se presentan en distintas áreas en el momento, solucionarlos rápidamente, eso es importante, no tener que estar esperando, no, no, hay tal cuestión y se han solucionado poniendo voluntad de cada lado, del parte ejecutivo, nosotros. La verdad que esto también es una cuestión para destacar. Entonces vamos a tener reuniones, esto lo propuso el sindicato, con la asesoría legal del municipio y yo como secretaria general y además del sindicato para con los primeros, con todos los funcionarios, o área por área o con los funcionarios para que conozcan la norma, porque por ejemplo le falleció un familiar a alguien y cuando queremos le llevan el certificado y después le descuentan igual por ahí el presentismo o el día o, bueno, no, hay una ley donde los protege, donde tienen esos beneficios y ellos tienen que conocer el tema de todo lo que es el tema de licencia, porque lo que tiene esta ley es que está mucho más actual con normas, leyes que se han implementado a nivel nacional y provincial para los trabajadores. Entonces esta ley se adecuó ante la 11.757, que era esta anterior, era de 1996. Esta es del 2015 que se aprobó en la legislatura, pero bueno, todos los municipios los tienen que reglamentar y nosotros se ha reglamentado este año. Entonces hay licencias que se han ampliado muchísimo, porque está el tema del matrimonio igualitario, el tema de la adopción, el tema de la violencia de género, para la licencia, trae muchas cosas nuevas la ley. Entonces esto tienen que conocer los funcionarios y los trabajadores. Exacto. Bueno, Mariana, no sé si te queda algo más para contar, sino te agradecemos mucho que nos hayas atendido. No, muchísimas gracias por siempre darnos el espacio de poder decirlo y decirle a todos los trabajadores municipales que sabemos que el 15% no alcanza, pero sabemos que nosotros en enero ya lo vamos a tener en el bolsillo. Y ojalá que la situación mejore y que no aumenten las cosas para que esto no vaya tan rápidamente. Ojalá. Así que tengan en cuenta eso. Muchísimas gracias. Te mando un saludo para vos y toda la gente del sindicato. Muchas gracias. Gracias. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, Mariana Vélez, dialogando con nosotros a través de la línea telefónica, presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad, atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati de Alejandro Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompañan a Master FM. Acompañan. Acompañan a Master FM. Acompañan a Master FM. Acompañan a Master FM.